La Asociación de Afectados por Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple se constituyó el pasado mes de junio con el fin de mitigar los efectos de estas patologías en la población. Un reto que pasa por dar a conocer los síntomas de estas enfermedades no sólo a los posibles afectados, muchos de los cuales no están diagnosticados, sino también a los profesionales de la salud. Una labor que se hace más difícil en el medio rural. Tenemos en algún pueblo los médicos que dicen que no es enfermedad, o sea, a una socia nuestra la catalogó de que tenía vaguitis crónica. Esta socia la verdad lo pasó muy mal porque aparte de decirle eso al médico, la echaron del trabajo por su falta de... que no podía llegar al rendimiento, por su falta de rendimiento la echaron del trabajo y claro, fue a su médico cabecera y le dijo bueno, si es que no tienes nada, tienes vaguitis crónica, entonces imaginaros cómo se sintió esa persona. La asociación está integrada por 50 socios residentes en la provincia de Teruel, la mayoría de los cuales son mujeres. En su sede del Centro Social de la Raval atienden a las personas que solicitan su ayuda todos los miércoles por la tarde y desarrollan actividades terapéuticas como la creación de una red de apoyo, manualidades, baile adaptado y relajación. El yoga adaptado para nosotros es fundamental, la relajación y la respiración, porque como sabéis nos está atacando los músculos, entonces el relajar los músculos, el saber en un momento dado la respiración y que tu cabeza se vaya para otro lado es fundamental y eso nos lo enseñan con el yoga adaptado. También tenemos, en estos momentos creo que lo vamos a dejar porque no podemos, baile adaptado, o sea que no podemos con él. Nos cuesta mucho movernos, ya no es movernos sino es coordinar. A la vez que te mueves, pues el llevar para un lado las manos y para otro los pies, nuestra cabeza no lo asimila y nos cuesta, nos cuesta. Pero además Afifasen tiene previsto firmar un convenio con la Universidad de Zaragoza para que los estudiantes de Psicología del campus de Teruel conozcan la enfermedad y sepan tratarla. Nosotros aspiramos a que primero nuestros estudiantes conozcan esta enfermedad y que la amen hasta el punto de que decidan dedicar parte de su trayectoria profesional, no solo a esta enfermedad, sino a algo que no siempre es fácil, que es la atención psicológica. Con el fin de recaudar fondos, la asociación ha organizado un bingo para el sábado día 3 y un concierto benéfico que la Camerata Santa Cecilia ofrecerá el 10 de diciembre.